Baila la cumbia baby Que es la cumbia de los niños Baila la cumbia baby Con todos tus amiguitos Que viene Donald para bailar Que viene Mickey para gozar El Pato Lucas está invitando a todos los niños para cantar Que viene Donald para bailar Que viene Mickey para gozar El Pato Lucas está invitando a todos los niños Para cantar Baila la cumbia baby Que es la cumbia de los niños Baila la cumbia baby Con todos tus amiguitos Baila la cumbia baby Que es la cumbia de los niños Baila la cumbia baby Con todos tus amiguitos Que viene Donald para bailar Que viene Mickey para gozar El Pato Lucas está invitando a todos los niños para cantar Que viene Donald para bailar Que viene Mickey para gozar El Pato Lucas está invitando a todos los niños para cantar Que viene Donald para bailar Que viene Mickey para gozar El Pato Lucas está invitando a todos los niños para cantar Que viene Donald para bailar Que viene Mickey para gozar El Pato Lucas está invitando a todos los niños para cantar El Pato Lucas está invitando a todos los niños para cantar El Pato Lucas está invitando a todos los niños para cantar